Cerca del 80% de los caminos rurales están en malas condiciones y están deteriorados. Así lo reveló el regidor cenecista Juan José Reyes. Estamos hablando de más del 80% de nuestros caminos que están totalmente devastados. Más de 80 comunidades se encuentran ahorita representadas aquí en este momento porque están intrasintables estos caminos. El año pasado el gobernador gestionó más de 100 millones de pesos para estos caminos rurales. La SCT fue la que los operó y se presume que el gobierno del estado es quien debe de hacerlo, pero no fue así. Podemos constatar que en la zona sierra no se han hecho los trabajos y los trabajos que se hicieron son de muy mala calidad. Presumiblemente podemos decir que hay mal manejo de estos 100 millones de pesos que fueron aplicados el año pasado. Y sin embargo, dicen que no hay recursos para aplicar este año. Necesitamos que antes de la temporada de lluvias se apliquen los recursos. Sí hay recursos en el programa anual de trabajo y en el presupuesto de la federación. Existen recursos para los caminos rurales. Incluso se generó un programa especial para la atención a contingencias ambientales y cambio climático, en donde viene la reparación de estos caminos por daños, en este caso en el estado y en el municipio, que fueron ocasionados por el exceso de lluvias. De esto, el director de la SCT, David Hernández Madrid, atendió a los campesinos y a la gente del medio rural que viene del municipio de Durango para exigir que se atienda y que se dé mantenimiento a este tipo de vialidades que están en malas condiciones. La situación de los caminos rurales con estas situaciones climáticas, sí nos hemos visto afectados, no solamente los rurales, todos los caminos, por las contingencias climáticas que hemos tenido. Ya metimos a nosotros un recurso fuerte a Fonden, esperando una respuesta en relación a todo lo que se hace, no solamente del municipio, sino de todo el estado. Estamos en espera de esta respuesta. Y lo que sí te puedo decir en relación a los caminos rurales, en este año hay un convenio con el gobierno del estado donde todos los recursos que nosotros vamos a manejar este año, que son alrededor de 400 millones de pesos, se pasan al estado. Para el grupo Garza Limón, imágenes de Juan Carlos Hernández, reportó Uriel Blanco.